Pública se refiere como su huayqui, fue abucheado la víspera, durante la víspera de la conmemoración de la batalla de Ayacucho, estamos viendo las imágenes ahí, durante un concierto del Grupo Cinco, se puede escuchar claramente que él trata de hablar, pero la gente le está reclamando ahí, el Rolex, el Rolex, le reclaman. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien la presidenta de la República se refiere como su huayqui, fue abucheado en la víspera de la conmemoración de la batalla de Ayacucho, en medio de una presentación del Grupo Cinco, el Rolex, el Rolex, gritaba y silbaba la gente durante el mencionado evento. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien la presidenta de la República se refiere como su huayqui, fue abucheado la víspera, durante la víspera de la conmemoración de la batalla de Ayacucho, estamos viendo las imágenes ahí, durante un concierto del Grupo Cinco, se puede escuchar claramente que él trata de hablar, pero la gente le está reclamando ahí, el Rolex, el Rolex, le reclaman. Pero claro, al día siguiente, y ante la ausencia de la presidenta, él quiso congraciarse una vez más, y realmente la defensa que hizo de la presidenta, a ver, difícilmente la igualaría alguien, vamos a escucharlo. les pido estar unidos, mantenernos unidos, respetar nuestras instituciones, y que de una vez por todas, por favor, yo sé que la señora presidenta va a cumplir, es una mujer que quiere al pueblo, que quiere a los pobres, es una provinciana que nos va a atender nuestras demandas, que no le tengamos miedo a los gritos de los revoltosos, yo creo en la democracia, yo creo en la democracia, y todos tenemos que mantenernos juntos y defender la democracia, la democracia es el único camino para poder lograr nuestros objetivos, que es derrotar la democracia. Cómo no va a creer en la democracia de la señora Dina Boluarte, el señor Oscorima, si le ha tocado ser la segunda región con más incremento en el presupuesto de este año, ¿no? Pero bueno.